Eres tu mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas Este sentimiento es extrañejo, tu me vueles tanto a que estés lejos Se acabó, tu cinco nueve y yo doble dos, se acabó, sesenta años tras el canto mino Se acabó, ya se acabó, ya Cuba no aguanta más, ya la gente se cansó Se hiciste el canto de un pueblo que llora, no me queda de otra que pedirle adiós Porque llegó el momento y ahora, el descargo de todos estos abusadores se les acabó Las madres en las calles pues los niños tienen hambre, de nuevo trapagón, de nuevo trapagón Todos estos espirros son una partida cobayra sin uniforme, ninguno tiene corazón El pueblo ahorita basta y ustedes gritan fuego, la bandera en el acta porque quiero y porque puedo Ustedes tienen el poder y la fuerza, pero nosotros no tenemos miedo Empatia, vía, empatia, vía, ya se acabó, se acabó, se acabó Empatia, vía, empatia, vía, ya se acabó, se acabó, se acabó Ando plantao como los plantao, la historia que el régimen nos te ha contao Sin máscara, sin miedo, directo al fuego, mi potumbrado que me saques por el noticiero ¿Qué vas a hacer? Cérrame el paso, como le hiciste a Celia, que papelazo En vez de sacar la noticia falsa, publica a los cubanos que se mueren en falsa Mi pueblo está claro, que con ustedes todo esto oscuro, no hay presente para ver futuro Ni de gratis quiero su doctrina, ustedes son la cúpula asesina Se acabó, tu 5-9-O-2, se acabó, 60 años, trancado, dominó Se acabó, ya se acabó, ya Cuba no aguanta más, ya la gente se cansó Se me cae el pelo, me fui tanto finge y ahorita soy un abuelo Y para nuestras penas no hay consuelo, no se extraña el suelo, se extrañan a las personas Se extraña la gente de mi zona, no soy de la loma, no te dé el aroma mío, yo soy de la foma Tú lo sabes que a la mar no es Roma, ni el cerro es París, no quiero avestruz, ni huevo de codornil Men lo que queremos es libertí, busco un libro de Martí, que ninguno habla de ti Ten vergüenza y pírate de aquí, yo sigo diciendo aquí porque yo me siento ahí Y pa' fuera la dictadura Cuba está dentro de mí Cuba, qué linda es Cuba, y fuera más linda si tuviera libertad Quiero ver a los niños felices, crecer orgullosos de sus raíces Y que no vivan en la miseria y necesidad Por eso se eligió mi cubano, por eso se eligió mi gente Vamos a levantar las voces, un tirito en lente, presidente Estoy gritando fuerte, esto es patria y vida Vamos a luchar bien duro por lo nuestro y que Dios nos bendiga Con los dictadores no se dialogan, cuando son los mismos que aprietan la soga Queremos un cambio de una vez por todas, ellos que se vayan, ellos que se jodan Y cuántos niños han perdido a sus padres, cuántas malas han perdido a sus hijos Cuántos velorios, cuántos funerales, cuántos muertos pudiendo estar vivos Cuántos cubanos en el mundo están luchando, pa' que esta dictadura se acabe Me sentí dos años tras cago el dominó Y yo con el doble blanco arriba Patri V, Patri Vida Ay, Patri V, Patri Vida Se acabó, un 5-9 y yo doble 2 Se acabó, 60 años tras cago el dominó Ya se acabó, ya se acabó Que Cuba no aguanta más Ya la gente se cansó Ustedes no están pensando Que si el pueblo de repente Se te tira pa' la calle De una forma diferente Todos tus manos de manos ¿Qué vas a hacer con la gente? A paliarlos y humillarlos Y encerrarlos como siempre Aunque saquen aviones, tanques y torpedos Estamos puestos, aquí no hay miedo Quisiera despertarme, con la idea de que todo cambió Quisiera despertarme, sabiendo que todo terminó Nuestro pueblo necesita renacer Mi Cuba se merece un leo amanecer Pa' que subieron los salarios Y los problemas crecen a diario El bandolero de la calle vive mejor que el universitario En Cuba nací, en Cuba crecí, en Cuba viví En Cuba me quiero morir En Cuba le tengo todo lo que soy Y nunca podrán arrancarla de mí Hoy mi pueblo se cansó de tus mentiras El que sufre quiere nuevas alegrías No encuentro una razón Entre tanta hipocresía El combo se activó Esto es patria y vida Vini y me reclaman nuestro derecho Ya basta de hopp y barrote Cubanes ya más está hecho Ay, deja que mi pueblo se bote Se acabó Un 5-9-2-2 Se acabó Sesenta años, trancado, dominó Se acabó Ya se acabó Ya Cuba no aguanta más Ya la gente se cansó Mi gente desterrada Las madres subiendo javas Esto no es un cuento de hadas Ya no queda nada Nos cansamos de tanta baba Esto se acaba o se acaba ¡Cum!